Si sabes bien que me odias y que no quieres nada de mi Que tu vida a mi lado tuvo días de mucho dolor Y que me matarias si pudieras y que mi nombre borrarías ¿Por qué todavía te resistes a romper el lazo que nos une? Si sabes bien que no hay futuro porque el pasado no vas a olvidar Las dudas y mentiras que incluso te hicieron llorar Y si crees que no he cambiado y crees que nunca cambiaré Porque aún sonríes conmigo y tiemblas al tocarme Querer no es poder Tu deberías saberlo bien Querer no es poder Y aunque ahora sueñas con dejarme No vas a poder Quizás todo sea muy sencillo Quizás da miedo la sencillez De saber aunque te duela Que no me quisieras perder Y que a pesar de los pesares Y de la rabia que te da Somos uno para el otro Querer no es poder Querer no es poder Querer no es poder Y aunque ahora sueñas con dejarme No vas a poder 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 Seguroso Seguroso